¿Qué pasa con los venezolanos? El gobierno nacional utiliza las cadenas presidenciales sólo para hablar de temas de confrontación y intentar desviar la atención de la opinión pública frente a lo que realmente está ocurriendo en Venezuela, presidente. Y es que este gobierno en su gestión ha hecho aguas, ha hecho aguas porque lamentablemente no están dando respuestas a la gente. Ha hecho aguas porque todos los venezolanos exigimos con seriedad que se haga una investigación y no se busquen chivos expiatorios a lo que ha ocurrido con los alimentos podridos. Porque exigimos además que haya de parte del gobierno nacional una rectificación frente a un rumbo que nos está llevando al desabastecimiento, a la falta de alimentos para los más pobres y sobre todo está demostrando hechos de corrupción que tienen que ser investigados y que tienen que ser investigados desde la cabeza presidencial pasando por el ministro Ramírez y por todos los funcionarios que han tenido que ver con la adquisición de esos alimentos que se han vencido. Porque no van a lograr desviar nuestra atención. Porque no es gratuito que el presidente busque conflictos con el Vaticano. Que ataque permanentemente a la iglesia católica, iglesia en la que la mayoría de los venezolanos profesamos nuestra fe. No es extraño que el presidente haga un gran show, que irrespeta además algo que tiene que ser sagrado para nosotros como es los restos del padre de la patria. Al libertador Simón Bolívar hay que defenderlo y hay que respetarlo. Y no se puede utilizar como mecanismo de distracción de los problemas nacionales que el país está teniendo en estos momentos. Porque no es casual que el presidente utilice, en vez de dar una respuesta contundente frente a las acusaciones que está haciendo el gobierno de Colombia, que utilice de nuevo la agenda de la confrontación con Colombia para desviarnos del tema que a los venezolanos nos está interesando. Y los venezolanos lo que queremos saber, presidente, es qué fue lo que pasó con esos alimentos podridos. Los venezolanos lo que queremos saber, presidente, es si su gobierno va a seguir comprando alimentos para dejarlos vencer y que no lleguen a los hogares necesitados de la patria. Porque lo que queremos saber, presidente, es si usted va a insistir en su afán de controlar absolutamente todo cuando se ha demostrado que no son capaces ni siquiera de distribuir con eficiencia los alimentos que compran en otras partes, porque lamentablemente aquí tampoco hemos podido promover la producción nacional. Porque quisiéramos ver a la defensora del pueblo, que para eso está, para defender al pueblo hablando de esta cosa que nos tiene a todos los venezolanos angustiados y no de que esté defendiendo el presidente en la actuación sobre la exhumación de los restos del padre de la patria. Porque no es para eso que usted está, defensora del pueblo. Usted está allí para defender a un pueblo que ha visto con asombro cómo toneladas de alimentos que pudieran haber alimentado a niños desnutridos hoy están podridos producto de la corrupción y de la ineficiencia. Y aquí no nos interesa saber, presidente, si usted va o no va a la toma de posición del presidente Santos de Colombia. A nosotros no nos interesa, presidente, saber si usted quiere o no quiere al cardenal que el Vaticano escogió y que goza del afecto de todos los venezolanos. A nosotros no nos interesa, presidente, saber si usted es marxista o no es marxista. A nosotros no nos interesa, presidente, saber si usted va a ser capaz de resolver los problemas que los venezolanos están teniendo todos los días, si usted va a ser capaz de rectificar y exhortamos también a los venezolanos a que comparen lo que son dos caminos distintos. El presidente de la República, horas de cadena hablando del conflicto con el Vaticano, de la pelea con la Iglesia, de volver a pelear con los hermanos colombianos, de lo que hizo con los restos del padre de la patria a quien volvemos a exigir respeto y por el otro lado veíamos a gobernadores y alcaldes trabajando por la gente. Al gobernador Capriles, por ejemplo, de Miranda, anunciando que en lo que lleva de año ha logrado sustituir 23.000 ranchos en viviendas dignas. Inaugurar, además, un centro de diagnóstico integral para darle salud a su gente. Con muchísimo menos recursos. Con la agresión y la amenaza permanente del gobierno nacional, vemos a gobernadores y alcaldes como Enrique Capriles trabajando por la gente. No hablando de política, resolviendo los problemas del ciudadano, acercando la solución de los problemas a los más necesitados. Y mientras tanto es el gobierno hablando de política, de política, de confrontación y de división. Y todos esos reales que este gobierno maneja, terminan siendo reales mal manejados porque no se traducen en bienestar y calidad de vida para la gente.